Sus acordes le han llevado más allá de una frontera. Mexicano en Suiza, Jorge Viladón. El más joven profesor del prestigiadísimo Conservatorio de Lausanne. Pues la verdad todo empezó porque falleció mi papá cuando tenía 14 años. Entonces, de una cierta manera teníamos este piano y nos mudamos cinco veces en un año. En un momento dado pues era escoger o tomaba clases o vendíamos el piano. Encontré en la música todas las respuestas, el duelo, todo ese proceso. Y fue la música que me abrió un poquito el espíritu. Pero ninguna nota ha sido tan profunda y sonora para el duranguense como la de tocar la vida de estos niños. La idea empezó a hervir en mi cabeza, cómo ayudar, cómo ayudar, cómo ayudar, cómo ayudar. Entonces cuando tuve el puesto en el conservatorio, yo ya estaba bien. Y dije ahora creo la fundación y tres semanas después empecé a crear la fundación. Hay que perderse en las periferias de Guadalajara para llegar a la coronilla hasta el centro educativo de La Barranca. Adelante. Buenos días. Buenos días. Aquí hace dos años nació Crescendo con la música. ¿Tú tocas aquí Kenai? Sí. Una semilla que ha infectado pasillos, salones, recovecos con acordes e instrumentos y pasión para niños de barrios marginados. ¿Tu tamaño tan chiquito y tú tocas un chelo? Sí. ¿Quién te enseñó? Sí. En nuestra escuela tenemos 360 alumnos de primaria y secundaria. Todos reciben educación musical inicial, lo que es olfeo, apreciación musical y coro. Otra mano, el ritmo estacionar, el ritmo estacionar, lo que irá al cielo. Empezamos apenas en septiembre, cuando Jorge nos trajo los instrumentos de Suiza. Fue un día muy emocionante para todos porque llegó el camión, abrieron las cajas y todos vieron los instrumentos y todos querían todos los instrumentos. Los instrumentos cruzaron el océano hasta encontrarse con estas pequeñas manos llenas de curiosidad y hambre de música. Soy Ciclary, voy en coro y toco bien. Soy Jimena y yo canto en el coro. Soy Regina y canto en el coro. Es sábado. No es horario de clase. La música a nosotros nos relaja y nos aleja de nuestros problemas. Nos inspira a seguir como transmitiendo la música a los demás. Con la música tú conoces otra forma de la vida. Un par de niñas perfeccionan la técnica. Le echamos muchas ganas para salir adelante y de grande ser unas grandes flautistas. En uno de los salones el maestro Miguel da instrucciones. Un, dos, tres. Suda. Se apasiona, contagia. Con la barranca de fondo conocemos a Esteban. Antes a mí no tenía ese interés hacia la música hasta que llegaron los instrumentos y me apasionó. Me gusta cómo se sienta al tocarlo, cómo se siente esa vibración del instrumento hacia mí. Para mí ha sido hacia el estudio, hacia la disciplina, para verme a mí tocando en escenarios grandes, como me gustaría. En ese violonchelo dice haber encontrado su verdadero llamado. Cada mañana con su hermano o junto con sus padres, recorre estas calles sin asfaltar de casa a la escuela. El espacio es estrecho, pero el futuro se ha abierto. Yo creo que no pudiéramos nosotros darles esas herramientas para que ellos aprendan y saquen sus conocimientos de música. Una nota, un instrumento donado, la posibilidad de reescribir el pentagrama de sus vidas. Gracias. 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 Gracias.